FM 89.1, Radio Universidad. 6 minutos pasaron desde las 10 de la mañana. Decíamos que una de las cosas más raras o más difíciles de poder comprobar en estas nuevas levantamientos de algunas restricciones es, por ejemplo, lo que decíamos en salones de fiesta, ¿no? Porque cómo hacés para controlar que no bailen. O si lo que bailan sea separado. Digo, es algo medio ridículo. Pero también entendemos que hay gente que hace mucho tiempo que está sin laburar, hace un año y medio que está sin trabajar y abrió un poquitito y tuvieron que cerrar otra vez. Como, por ejemplo, los trabajadores de las salas de juegos, ¿no? De los bingos y demás, que hace rato vienen sufriendo esta situación, que volvieron a trabajar un tiempo con un montón de protocolos y aforos y todo lo que siempre decimos, pero que son de los que más sufren y siempre se dice que son de los últimos en abril. Voy a hablar con Alfonso Martínez, que es secretario de Junto de Udgra, de la zona oeste. Alfonso, ¿cómo vas? José Fernández lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿qué expectativa tienen? ¿Va a haber reapertura? ¿No va a haber reapertura? Bueno, mirá, como bien dijiste recién, tocaste dos puntos, ¿no? Nosotros, el sindicato gastronómico, tiene todo lo que es el turismo, la hotelería y la gastronomía. Los salones de fiesta, bueno, es un tema más complejo, pero en el caso de los bingos, cuando se hizo la apertura, que hiciste mención, quedó demostrado que con los protocolos no había problema porque las empresas cumplieron con todos los requisitos, ¿no? de poner máquinas de por medio, separadores, acrílicos entre una y otra, cantidad de un aforo de un 30%, digo, es una actividad que podría volver a funcionar. Es más política la medida, así lo entendemos nosotros, ¿no? Sí. Es más política que otra cosa. Digamos, en este caso era, no abrís las escuelas y si abrís los bingos, era como un tema político, ¿no? Exacto, a eso me refiero, sí, sí, justamente. Así que tenemos expectativa de que, bueno, de que eso vuelva. Hay alguna información dando vueltas, no es algo oficial, pero que hablan de que a fin de mes estarían abriendo el capital, los bingos, o sea, los casinos, en realidad hay casinos flotantes y el dipódromo de Palermo, y entendemos que en la provincia estamos cruzando la General Paz, nosotros, por ejemplo, uno de los bingos lo tenemos en Loma de Mirador, que está a 50 metros de Capital Federal. Bueno, habrá que ver qué anuncian también acá en la provincia o en el país en general, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Pero bueno, es una... Sí. ¿Cuánta gente está sin laburar o laburando mal del gremio de ustedes? Mirá, en la zona nuestra estás hablando, en la parte de gastronomía, de 500 trabajadores. Claro. No, perdón, 500 trabajadores en una empresa. O sea, son en total unos 800 trabajadores. Nosotros tenemos siete bingos, que son en la zona oeste, en la zona de Matanza hay dos solos, ¿no? Pero tres, perdón, San Justo, Mirador y Ramos. Pero después nosotros también tenemos en Morón, en Urlingan, en Merlo, en Moreno. Claro. Y eso solo con respecto a la gastronomía, o también incluye a... No, no, con respecto a la gastronomía. No te sé decir cuántos son en la parte del juego. No importa, no importa, pero quiero decir... No, no importa cuántos, pero quiero decir... Vos lo que me estás diciendo es mostrándome una parte de la historia. Pues está el que está en la caja, está el que arregla la máquina, está el que... No sé. Por eso, dentro de los bingos hay dos sindicatos. Estamos nosotros y está Leara. Bueno, y está Maestrata también, que es el personal de limpieza. Es mucha gente la que se emplea, quiero decir, porque más allá de lo que uno dice, bueno, ese juego de azar no es esencial, está claro que no es esencial el juego. No, no, no. Lo que sí está claro es que hay un montón de familias que no comen. Entonces, bueno, sí, estarán asistidos con el IFE, con lo que fuere, pero quiero decir que es una actividad que se tiene que empezar a mover, porque si no empieza también a tambalear el puesto de trabajo de mucha gente, ¿no? Mirá, yo sé que en todo el país involucra a más de 50.000 trabajadores. Claro. Entre gastronomía y lo que es la parte de juego. Es mucho, claro que sí. Sí. Y sobre todo tratándose de una actividad que podría estar funcionando, porque ya te digo, se pasa lo mismo con los restaurantes, con las medidas de protocolo, con el aforo del 30%, con el distanciamiento y todo lo demás. La gente ahí adentro la tenés hasta más protegida que en su propia casa, muchas veces. Entonces, claro, y los trabajadores están cobrando, bueno, un 75% de sus sueldos, en algunos casos menos, porque con esto del repro se empezó a cobrar mucho menos. Las empresas están atravesando también una situación ya compleja, si bien en muchos casos son capitales privados y extranjeros, son todos capitales privados, pero digo, son capitales extranjeros. Bueno, eso no significa que... Nosotros justamente la semana que viene tenemos reuniones para empezar a hablar de paritarias con ellos y estamos complicados, porque imagínate que la empresa no se quiere ni sentar. Claro, en este programa te van a decir, no abro las puertas y vos querés aumento, digo. Exacto, esa es la situación en la que estamos, sí. Bueno, esperemos que esta semana entonces pueda dar una mano con eso y que por lo menos se empiece a mover un poco este tema, sobre todo porque, digo, es más fácil de controlar, ¿no? No hay tantos. Los bingos es una actividad que podría volver a funcionar tranquilamente. Nosotros ya está demostrado que no hay problemas. Y con respecto a la zona de fiesta, bueno, es más complejo. Pero ahí nosotros pensamos como, creo que la gran mayoría de la sociedad, esto está a manos más de las iniciativas personales, ¿no? De cuidado personal de cada uno. Absolutamente. De las medidas de control que se puedan tomar, porque... Y uno espera también que con el avance de la vacunación y todo lo demás vaya habiendo más aperturas. Por ahora, por lo pronto, parece, digamos, hasta que se termine de definir lo que es esta nueva cepa y todo lo demás, parece que los casos van bajando, a pesar de algunas aperturas que se fueron dando, con lo cual uno espera que así sea. Más difícil es un boliche, por ahí, donde están todos amontonados todo el tiempo. Y es prácticamente imposible, sí. Pero, qué sé yo, el salón de fiesta por ahí de a poquito y al aire libre, y no sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que en ese caso el Estado debería asistirlos de una manera más fuerte, me parece. Bueno, la ausencia del Estado fue notoria en este sentido, nosotros lo venimos diciendo, porque el año pasado fue una cosa con los OTP, este año con los REPRO fue totalmente distinta, los gastronómicos se vieron muy golpeados, y para los empresarios tampoco hubo demasiada ayuda. Nosotros ya tenemos un 30% de establecimientos que cerraron, perdimos 150.000 trabajadores en todo el país. ¿150.000 despides vos? Sí, sí, sí. Hay 150.000 trabajadores gastronómicos menos. Esto ya es un dato que nosotros tenemos en el gremio oficial. Entonces, es durísimo, sí, sí, muy duro. Y bueno, esperamos que esto, como bien dijiste vos, en plan de vacunación lo están llevando adelante bien. De hecho, a mí ya me dieron la vacuna, la segunda dosis, por suerte, y estoy en cama. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me dieron la dosis anteayer a la tarde, y la verdad que ayer y hoy estoy, pero bueno. ¿Te liquidó? Hoy estoy un poco mejor. Sí, me liquidó, me liquidó. Bueno, bueno, pero te queda la tranquilidad que hizo efecto, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, claro, sí, sí. Aparte, por ejemplo, yo también, porque me pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo me ocupo de mi papá, que es una persona mayor, tiene 77 años. Bueno, ahora estoy más tranquilo, ¿no? Está muy bien. Bueno, esperemos entonces novedades. Ojalá que pronto puedan volver a laburar. De eso se trata, más allá de que si está bien, si está mal, si es esencial, si no es esencial. Sí es esencial que hay 150.000 personas que se quedaron sin laburo, y que no está bueno, y que puede haber más. Si es que esto no vuelve de a poquito... Mirá, nosotros pensamos que todo el que vive de su trabajo es un trabajador esencial. Tal cual. Porque, sí, lógicamente. Es una buena frase. Y si no van a laburar, tienen que sostenerse con una mano del Estado que les permita justamente eso. Si lo que vamos a priorizar en la salud, me parece que tendrían que haberle dado una mano un poquito más fuerte. Pero bueno, ese ya es otro. Sí, pero bueno, nosotros ahora con la apertura de los establecimientos hasta las 11 de la noche y todo lo demás, bueno, me refiero a la parte de los restaurantes, parrillas, bares, todo eso, se empezó a aliviar bastante la situación, la actividad empezó a moverse, y eso es bueno. Sí, que el día después va a estar buenísimo porque yo creo que hay un montón de gente que va a salir, que va a comprar, que va a consumir, que va a hacer lo que no hizo durante todo este tiempo, pero mientras tanto es difícil, duro, ¿no? Es así. Y sí, claro, 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 porque ya es muy largo esto, como dice Barrio Nuevo, ¿no? Acá el problema es que nos metieron adentro de casa tres meses antes, o cuatro meses antes. Nos encerraron a todos, y nos encerraron con 300 casos por día y abrieron todos con 15.000 casos por día. Y lo que pasa es que tampoco se conocía demasiado, digo, si hubiéramos ido con el diario del día del lunes es más fácil, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente. Pero bueno, pero lo que pasó fue esto, y bueno, los empresarios también están con una situación muy complicada, es todo muy complicado, y entendemos la situación y apostamos de la misma forma que ustedes, que vos lo dijiste recién, a que la solución está en la vacunación. Tanto es así que nosotros estamos dándole una mano al municipio en la promoción de la vacunación, anotando gente incluso en el sindicato, a los afiliados que se acercan, o a la gente incluso que pasa por la puerta, anotándola para inscribirse. Es una campaña que estamos haciendo junto con las sentidos organizaciones, y bueno, para colaborar en esto, ¿no? Me parece muy bien y ojalá que pronto podamos hablar de laburo pleno. Te mando un abrazo, gracias Alfonso. Bueno, muchas gracias por el que llamas, a ustedes gracias a vos. No, por favor. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca. Radio Universidad Nacional de La Matanza,